Bueno, en otro tema, no importa que sea un ex convicto, confesó por corrupción, Alfonso Portillo sigue siendo uno de los políticos más cotizados por los futuros candidatos a la presidencia, afirma que sí ha tenido pláticas con el presidenciable del partido patriota Alejandro Sinibaldi. Esto nos informa a continuación el siguiente reporte. Alfonso Portillo insiste en formar una nueva oferta política y lo anunciará después de la convocatoria a elecciones. Apunta hacia una reforma constitucional, lo dijo desde que regresó de purgar su condena en Estados Unidos. Todavía no lo he decidido, pero yo creo que en menos de 15 días tendrán una declaración mía en ese sentido. Pero Portillo sabe que a dos semanas de la convocatoria no le da tiempo de formar un partido político, mucho menos de conseguir el dinero o la estructura partidista necesaria. Es un candidato en potencia, pero sin partido, y eso lo hace más apetecible para algunos que ambicionan la presidencia, como Alejandro Sinibaldi, el hasta hoy candidato oficialista y Edgar Gutiérrez. Se han acercado al expresidente a hablar de política. He hablado con Alejandro Sinibaldi en varias oportunidades, no hemos llegado a ningún acuerdo, las pláticas han sido informales, he estado platicando con Edgar Gutiérrez y sí con un número de políticos de distintos partidos. Se cuestionó a Portillo por supuestamente haber recibido un regalo de Sinibaldi, nada más y nada menos que una casa en zona 15. Esto respondió el exmandatario. Después de que me ha pasado lo que me ha pasado, no voy a aceptar regalitos de esa naturaleza. Yo ya aprendí, de nadie. ¿Pero la casa es de Alejandro? No, la casa tiene la señora Ibargüen. Le pueden preguntar a ella.